Eres una droga amor que mata, una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para, un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero, contigo yo me muero Eres mi magia de amor, robaste mi corazón, eres lo que me tiene con vida Eres mi magia de amor, me haces perder la razón Eres lo que me tiene con vida, eres lo que me da la alegría Una adicción, una fetamina Eres una droga amor que mata, una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para, un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero, contigo yo me muero Eres mi magia de amor, robaste mi corazón, eres lo que me tiene con vida Eres mi magia de amor, me haces perder la razón Eres lo que me tiene con vida, eres lo que me da la alegría Una adicción, una fetamina Eres lo que más quiero, contigo yo me muero Eres mi más grande amor, robarse mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi más grande amor, me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción, una fentamina Eres mi más grande amor Robarse mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi más grande amor, me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción, una fentamina Eres mi más grande amor, me hace perder la razón